Gracias, gracias maestro. ¿Qué están haciendo ellos? Se los voy a contar. Atención, escuchen bien. Blue Roof Puerto Rico. Este proyecto familiar nace luego del huracán María. Viendo las cantidades de tordos azules que protegían las familias puertorriqueñas. Les nace la idea de darle vida útil y que no se convirtieran en basura. Una vez las familias contaran con su techo, rescataban el material y lo convertían en bolsos reusables. Con las ventas de los bolsos destinan una parte a organizaciones que dan la milla extra por reconstruir a Puerto Rico. Además trabajan chanclas, que son esas que están ahí, con plástico reciclado. Con cada compra previene que lleguen unas 29 botellas de plástico al océano. Esto está espectacular. Mírenlo ahí. Blue Roof PR.com. Y estos son, mira los bolsos, de tordos. Estos son de los tordos que se ponían, que se ponen en los techos. Y estos chicos están haciendo algo espectacular y bonito y salvando al ambiente. Así que usted entre a su página. Mira, Blue Roof PR. Blue Roof PR en Facebook, en Instagram. Nosotros venimos a una pausa. Por ahí viene Finito. Sacarán a Finito. Luego de la pausa, dos minutos, no se vaya. Vengo ahora. Mira el grande ahí. Mira el grandote. Oh, oh. Hoy creo que se llevan a Finito.